No es que me hayan cesado. Tengo dos actas administrativas que me levantaron por jurídico en represalias por haber tomado el edificio y haber manifestado y alzado la voz en defensa de la base trabajadora de la delegación D3-1. En la primera acta administrativa acuerda jurídico que deberá proceder el cese de mi clave presupuestal. En la segunda resolución de la segunda acta administrativa acuerdan que debe haber un cambio de centro laboral. Yo he laborado más de 27 años acá en el estado de Campeche y de manera arbitraria me llega la semana pasada una notificación que me debo presentar en sede Ciudad del Carmen, lo cual violenta totalmente mis derechos, pues yo no he solicitado ese cambio. Entonces hago la aclaración, no estoy cesada, sigo activa pero injustamente enviada a Ciudad del Carmen y estas medidas las quiero reportar como una medida de acoso labular hacia mi persona, porque no es posible que por levantar la voz en mis funciones de delegada y manifestar los acosos laborales vividos que motivaron ese paro de esos dos días, estén tomando estas represalias en contra de una servidora y hayan levantado otras actas administrativas con personas que las vieron en el movimiento del paro pero que no tuvieron nada que ver en el paro, simplemente por estar en el edificio cuando hacemos nosotros los sindicalizados el paro y hacemos toma de las instalaciones. Entonces quiero levantar la voz y también volver a manifestar que no es posible que se sigan cometiendo atropellos con las personas que simplemente manifiestan que están haciendo, habiendo injusticias dentro del edificio contra los compañeros. ¿Has tomado opción legal contra esa medida que dictaron? Bueno, toda esta situación ya está en manos de jurídico, también el sindicato, el profesor Sergio Flores tiene conocimiento de esta situación, he acudido en ellos para buscar cómo arreglar esta situación sin que preceda de otra manera, que no haya consecuencias, que no haya medidas, pero pues no ha habido respuesta, las indicaciones es que me presentara a Ciudad del Carmen, lo cual es injusto y también pues la situación me preocupa que sigan otras actas administrativas contra otras personas, no puede ser posible esto. ¿Cuándo entra o entró en funciones esta...? La semana pasada, el martes pasado. O sea, desde el martes debo de estar en cargo. Debo de estar en cargo, así es. Esto pues obviamente es una violentación, estoy totalmente en contra. La delegación pertenece acá a la D31, yo necesito como delegada seguir en funciones, atendiendo a las personas acá. ¿Qué hago en Ciudad del Carmen? Yo no hago nada. Las situaciones y los trámites de los compañeros son acá en Campeche donde pertenece mi delegación. ¿Qué le pides en este caso al secretario de Educación? Pues yo le pido al secretario de Educación que volvamos a reunirnos, que tengamos un diálogo abierto. Estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Se acordaron algunos puntos en una minuta, está bien, perfecto. Lo que quiero es darle continuidad a esa minuta ya que está carecida de tiempos. Esa fue mi inconformidad. Por eso continuamos el paro. Pero a medida que él nos nos permita, por supuesto que estoy en la mejor disposición de continuar representando a mis compañeros en busca de la mejora de la base sindical. Porque al final es lo que busco, no es algo de un interés personal de una servidora, sino de que todos los compañeros salgan beneficiados de ese movimiento en base a la minuta que se presentó y que él ya amablemente acordó.